Música Muy contento de estar acá La verdad que los compañeros me han recibido de buena manera Y bueno, poco a poco me ha ido adaptando Y gracias a Dios, pues ya casi un mes de estar acá De tratar de dar lo mejor cada día De tratar de desenvolverme lo más rápido que pueda Dentro del terreno de juego Y bueno, aquí estoy para aportar mi granita de cadena Y tal vez no tuvimos el mejor debut que pudiéramos desear Pero bueno, ya mañana tenemos revancha Y esperemos poder salir a la cancha con una mentalidad positiva De poder comernos el campo Y obviamente poderle dar una alegría a la afición Sabemos que este es un equipo muy grande Y obviamente tiene una gran afición Y mañana esperemos demostrarlo dentro del terreno de juego Y pensar en lo que viene Que ya es mañana, pocas horas nada más de poder tener esa revancha Y bueno, ya pensar en que sea ya el día del partido Y poder sacar los tres puntos Y poder siempre estar ahí en los primeros lugares Sabemos que el ajudo siempre tiene que estar ahí Por la institución, por lo que es Y entonces esperemos mañana poder sumar ya tres Y la verdad que me ha costado La verdad que toda mi carrera lo he jugado prácticamente en el oriente Y bueno, esto es así Es cuestión de adaptación Y gracias a Dios en estos últimos días Pues me he sentido bastante bien Al principio sí me costó demasiado Pero y bueno, como te digo, muy contento de estar acá Sí, mañana tenemos que salir Desde los primeros minutos con todo Con esa intensidad que prácticamente acá Porque cuando yo he venido a jugar aquí en los primeros minutos Pues se siente la diferencia, la O Entonces en esos minutos tenemos que ser muy vitales Y bueno, tratar de poder anotar las pocas que nos queden ahí bajo el arco Y obviamente ya después tratar de manejar bien el partido Desde los 14 años salí en un torneo de la Copa Coca-Cola En el Instituto Nacional Doctor Fernando de Asunción Huita Hubo una final en el Mateo Flores Y ganamos esa final Y llegó un buscatalentos que tenía municipal Mariano Aguirre No sé si todavía está en vida Y de ahí fue que él me llevó a municipal Desde los 15 años Empecé en mis ligas inferiores Hasta los 20 Tomé la decisión de poder salir a buscar más oportunidad en primera división Lo hice con Deportivo Achuapa Luego mi clan descendió Llegué a mi clan En ese torneo quedamos campeones Ascendimos el siguiente torneo Y de ahí jugué dos años más en Liga Mayor en Deportivo Mi Clan Luego andaba a un buen nivel El profesor Machaín me retomó otra vez para llegar a municipal Estuve dos años ahí en municipal Luego fui a Huastatoya Y de ahí estuve dos meses en Ziquinalá Fue cuando vino la pandemia Y lo de Cambiazo Antes yo escuché esa versión y muchas personas me lo cuentan Me rapaban el pelo Así al acero Y como soy zurdo Y el jugador argentino Esteban Cambiazo también era zurdo Y pues dicen que me parecía él El tanto en lo futbolístico Pero nada más Yo tengo esa versión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!